Yo también empecé desde cero Nadie confiaba y no había dinero Falsas amistades de mi vida se fueron Y yo no cambié, mi vida fue la que cambió Las mujeres, los hoteles, ya la vida no me duele Las que me fueron infieles, gracias a Dios yo no tengo quien me cele Da cabrón, ahora vivimos en un avión Mis canciones todas llegan al millón A doscientas mías sin ponerme cinturón Gracias a Dios por la bendición Ha sido fuerte, yo no le llamo suerte Tú no sabes lo que es joderte Quiero que me escuche el mundo Voy a cantar